¿Hola chicas y chicas de YouTube? Bueno, ¿que me conocen? Yo soy Chivatita del canal N-A-Z-A-P-A-N Uno de los cuatro que sería más aparecieron 24 Bueno, este es para darle, para decirles Tres avisos Y uno es que muchísisimisimisimisimisimisimas gracias Por los más de cincuenta suscriptores 56 suscriptores Muchísimas gracias Por todo el apoyo que me han dado Y a mis neonatos también Les agradecemos muchísimo Y los queremos mucho También, esto es para Ayudar a una niña Porque se me va en Youtube Este es su canal De su canal Y su canal se llama DestroyerFans y yo soy suscriptora Suscríbanse a su canal Y Bueno Y otra cosa es que Estoy teniendo una meta Y quiero que me pongan en el hashtag Que te apoyo y me recomienden por favor Porque mi meta es llegar a Ahora si pensan Bueno, mi meta es llegar a los 100 Suscriptores Así que No olviden poner el hashtag Yo te apoyo y recomendarme Para que pronto seamos una gran familia Y bueno Espero poder llegar a los 100 subs Que somos 56 Y sí que podemos llegar a más Con todo su apoyo y con todo su ganillo Los veo en el próximo video Tenemos una sorpresa para ustedes Luego denle la casita y quiero que la vean Seguimos a mi cuenta Y bueno Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!